Hoy me gusta la vida mucho menos. Pero siempre me gusta vivir. Ya lo decía. Casi toqué la parte de mi todo y me contuve con un tiro en la lengua detrás de mi palabra. Hoy me palpo el mentón en retirada y en estos momentáneos pantalones yo me digo tanta vida y jamás tantos años y siempre mis semanas mis padres enterrados con su piedra y su triste estirón que no ha acabado de cuerpo entero hermanos mis hermanos y en fin mi ser parado y en chaleco. Me gusta la vida enormemente pero desde luego con mi muerte querida y mi café y viendo los castaños frondosos de París y diciendo es un ojo este aquel una frente esta aquella y repitiendo tanta vida y jamás me falla la tonada tantos años y siempre 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 dije chaleco dije todo parte ansia dije casi por no llorar que es verdad que sufrí en aquel hospital que queda al lado y está bien y está mal haber mirado de abajo para arriba mi organismo. Me gustara vivir siempre así fuese de barriga porque como iba diciendo y lo repito tanta vida y jamás y tantos años y siempre mucho siempre 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 Gracias.